Ahora en esta computadora, ¿cómo les ha ido con el taller, muchachos? Bien, profe. Sí, lo han podido sacar adelante o en algunos puntos difíciles. Miren, es este, el de sustitución. Se supone que este lo debían haber trabajado este fin de semana, bastante, porque esta semana vamos a ver otro método nuevo de integración. Bien, o sea, los de arriba, no es tan largo el taller si se dan cuenta, porque miren, los de arriba se salen, salen de forma inmediata. Eso los hacen rapidito. Y los de abajo, es ya haciéndolo con el método de sustitución, pero ya yo hice algunos, ya he hecho como unos cuatro de acá. Entonces no es mucho, pero sí aprenden bastante. Recuerden que las técnicas de integración las van a ver en un curso que se llama, que se llama ecuaciones diferenciales. Entonces, si es bueno, yo les aconsejo que aprendan a integrar, aprendan a integrar, para que en ese curso a usted le vaya muy bien y entienda todo. Si usted sabe integrar, le va bien en ecuaciones diferenciales. Si no sabe integrar, pues le toca ver dos cursos en uno, le toca adelantarse, aprender a integrar, y ahí sí después aprender a resolver ecuaciones diferenciales. Entonces le queda muy pesado el curso. Bueno, entonces, ahorita ya hemos listo. Bueno, vamos a empezar entonces a abordar el método que tenemos para esta semana. Bueno, antes de empezar con el método que tengo para esta semana, yo quisiera proponerles esto, miren. Ah, madre, perdió la sensibilidad a tableta, espera. Una pregunta, ¿alguno ha ido al nuevo edificio de la universidad? No, profe, hasta la otra semana. ¿Hasta la otra semana van a ir? Sí, el lunes, la otra semana. Ah, porque yo quisiera saber cómo está el Wi-Fi, qué tal es el Wi-Fi, alguien que haya estado allá. Porque es que a mí me da miedo. Yo le puedo dictar la clase, la clase presencial a los que vayan, digamos, a Álgebra Lineal Grupo 2. Pero enseguida tengo Álgebra Lineal Grupo 5. Y ellos normalmente pierden clase por X o Y motivo. Bueno, no perdemos clase, perdemos tiempo de clase. Porque a veces me toca trastearme de salón y llevarme todo mis... Todos mis... Mi computador y todo para otro lado. Porque, bueno, por X o Y motivo siempre se presenta algún problema. Video BIM cuando lo van a instalar. Bueno. Entonces no quiero arriesgarme a que ellos pierdan clase. Eso es lo único que me preocupa. Entonces, como me dicen que el Wi-Fi no está totalmente en el edificio, que solamente está en el tercer nivel, no sé cómo será. Por eso les preguntaba. Bueno. Entonces, muchachos. Vamos a ver este método. Ah, no, perdón, esperen. Antes de hacer este método vamos a proponer un ejercicio. Ejercicio. Con lo que usted sabe hasta el momento, intente hacer, digamos, esta integral. Intente hacer la integral de X por E a la X. De X a ver. Quiero ver qué idea se les ocurre. Un minuto para que la piense. ¿Qué? Quiero ver qué idea se les ocurre. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Quién la quiere enviar al grupo? No, no hay ideas. ¿Una sustitución, tal vez? Sí, profe. ¿Cuál? A ver. Yo reemplacé a la X por U. ¿E a la X por U? O sea, dijiste sea U igual a qué? A E a la X. Y luego a qué llegas. Derivas en ambos lados. Entonces, ¿te queda que de U es igual a qué? E a la X por DX. E a la X por DX. Y ahora, ¿cómo ya tienes esto? O sea, todo esto sería tu de U. ¿Y la X de dónde la sacas? Empecé aplicando en la igualdad logaritmo natural. Logaritmo natural en ambos lados. Entonces, llegas a que la X es igual a qué? Logaritmo natural de U. A logaritmo natural de U. Entonces, toda esta integral te va a quedar... Te queda como logaritmo natural de U. Por DU. ¿Y esta cómo la hiciste? La integral de logaritmo natural de U, ¿cuál será? Eso, profe. Hasta ahí llegué, profe, Ibai. Ah, bueno. Bueno, sí, ahí uno queda en un loop, queda en un camino que no tiene salida. Entonces, lo que ocurre es esto. Esta integral como está acá, esta que está acá, pues ya no se puede hacer por sustitución. ¿Sí? Uno intenta, intenta y pues todos los intentos por hacerla por sustitución fracasan. ¿Sí? Y siempre se va a encontrar uno... O sea, realmente esta integral se va a hacer es por el método que les voy a enseñar, que es integración por partes. Y la que uno tiene aquí también se hace por partes. Es decir, uno queda en un camino de que partes, uno trata de reescribirla a ver si de pronto esto ya no se puede hacer, no se hace por partes, pero sí, toca hacer esto también por partes. Bien. Entonces, ahí lo que les acabo de presentar son integrales que no se pueden realizar por la técnica de sustitución. Y entonces, para ello, pues hay otro método que se llama el método de integración o antiderivación, pero bueno. Método de integración por partes. Por Método de integración por partes. Entonces, ¿en qué consiste el método de integración por partes? El método de integración por partes realmente se deriva o tiene su origen en la derivada del producto. ¿Alguien me podría decir cuál es la derivada de u por b? La derivada del producto de dos funciones, una función u por una función b. ¿Qué es la derivada del producto? Lo que ustedes sepan del semestre pasado. La derivada de u por b. La derivada de u, muy bien. Por b. Más. Más u por la derivada de b. U, muy bien. Por la derivada de b. Perfecto. Sí. Voy a arreglar un poquito esto que me acabo de dictar Mateo. Eso es muy bien, muy bien. Lo que acaba de mencionar él. Es la derivada de un producto. Perfecto. Entonces voy a reescribir esto para que los diferenciales me queden al lado izquierdo, al lado derecho. Entonces aquí de u más u por db. Hasta ahí vamos. Y ahora miren lo que voy a hacer. Voy a voy a integrar en ambos lados. Voy a hacer, hallar la integral aquí. Esto será, si hago la integral de este lado, pues puedo hacer la integral de esta y la integral de esta, porque es una suma. Bien. Hasta ahí vamos todos bien. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la integral de una derivada? Un ejemplo, miren. Tengo y igual a x al cuadrado. Deriven esta función. ¿Cuánto les da? 2x. Ahora, esta derivada íntegrela. ¿Cuánto le da? x al cuadrado. x al cuadrado. O sea, que la integral de una derivada es la misma que? Es la misma función, ¿sí? Porque es que estas dos cosas son procesos contrarios, ¿sí? La derivada y la integral, uno es el proceso inverso del otro. Es decir, que si los aplico los dos a una misma función, pues me va a quedar la misma que? La misma función. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con todo? Entonces, esto me queda u por b es igual a qué? A la integral de b por du más la integral de u por db. ¿Vamos bien? Ahora miren lo que voy a hacer. Voy a despejar la integral de u por db. Voy a despejar esto de acá. La integral de u por db. Si la despejo, ¿qué me queda? Este lo paso a qué? Este va a pasar a ya qué? Pasaría a esta ya a restar, ¿cierto? Y entonces me va a quedar que la integral de qué? Que la integral de u por qué? De u por db es igual a qué? A u por b, ¿cierto? Menos la integral de qué? db, ¿por qué? Por du. ¿Listo? Y esto que tenemos acá, lo que les presento ahí, es la técnica que vamos a usar, la fórmula, por decirlo así, del método de integración por partes. ¿Sí? En esto consiste el método. El método de integración por partes. Sí, se podría decir que esto es una... Se podría decir que esta es la fórmula del método. Fórmula del método. ¿Listo? Entonces, pero ¿cómo vamos a aplicar esta fórmula? ¿Sí? Hagamos un ejercicio, hagamos un ejemplo. Ah, bueno, no, pero esperen. Antes de mostrarles cómo se aplica esta fórmula, pues les voy a decir una cosa. Cuando uno le da en la integral, uno tiene que reconocer, uno tiene que reconocer qué vamos a tomar como u y qué vamos a tomar como el qué? Como el db. ¿Sí? ¿Qué vamos a tomar como u y qué vamos a tomar como db? En el integrando. ¿Sí? El integrando es esta, es la función que uno desea que integrar. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, ¿pero qué tomo como u y qué tomo como db? Para eso, en un libro se menciona un método que le llaman ilate. ¿Sí? ¿Qué es esa cosa de ilate? I. Ilate. Y late es como una, una estrategia. Una estrategia para encontrar, para saber quién es el u y quién es el b. Pero no es que esto sea la panacea que resuelva, que resuelva, que siempre sea así. Usted puede innovar, tranquilo. Usted puede cambiar. Pero es como una ayuda. Para el que está empezando a usar el método, es una, es una, es una ayuda. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste esto de, de ilate? Ilate es una, una forma de, de, de que usted sepa. Usted, de izquierda a derecha, le va a dar prioridad al tipo de función que se encuentre. O sea, es una manera, el ilate va a ser una manera de saber quién va a ser el u. O quién toma como u. Una guía. Entonces, siempre mirando de izquierda a derecha la prioridad. ¿Listo? ¿Cómo así? Ya le explico. Por ejemplo, este de acá, este de acá, eh, hace referencia a esta i, hace referencia a que la primera que usted le debe dar prioridad es a las funciones que hay. Inversas. ¿Sí? A las inversas. ¿Cuáles inversas estamos hablando? Las inversas de las trigonométricas. Seno a la menos uno de x, ¿sí? O arco seno. Eh, arco coseno de x. De digamos de 3x, ¿sí? Aquí les voy a poner varios ejemplos. Arco coseno, arco tangente, por ejemplo. Arco tangente de qué? De x. Bueno, en fin. Esas funciones. ¿Sí? Eh, también puede tener algo, arco seno, de 6x. pueden tener algo adentro. O sea, algo aquí en el argumento, en la función interna. Eh, la otra que tenemos que, a la siguiente que le damos prioridad, si no la encontramos, para que sea nuestro u, es a las logarítmicas. Logarítmicas. ¿A qué logarítmicas nos referimos? Si de pronto tiene logaritmo natural de x, o logaritmo natural de 3x, puede ser algo así. O, en otra base, digamos logaritmo en base 3 de 5x, bueno, en fin. ¿Sí? La siguiente, son las, aquí está, hace referencia, el libro hace referencia aquí, a las algebraicas. Pero en particular, en particular, ese énfasis, es en las algebraicas, pero, pero las que son, los que son polinomios. ¿Listo? Lo que pasa es que, le debieron haber puesto aquí, más bien una p, pero es que entonces, ya esto no, no, no rimaba, ¿no? Y la t sí rima. Si le ponen una p, pues eso ya no, no suena bien. Entonces, algebraicas, pero en particular, los polinomios. ¿Cuáles polinomios? Sí, usted puede tener, digamos, x al cuadrado, más 3, ¿sí? O x al cubo, más 3x, menos 1, o sea, no tiene por qué estar el polinomio completo, ¿sí? x a la 3, ¿sí? En fin, todos los polinomios que usted, que usted quiera, tenga ahí, se van a llamar, nos referimos a las algebraicas. La siguiente, a las que le da prioridad, es a las que, ¿sí? a las trigonométricas. ¿Sí? ¿A qué trigonométricas nos referimos? Nos referimos a seno de x, a coseno de x, puede ser seno de 4x, y tener algo aquí adentro en el argumento, coseno de pi x, en fin, lo que sea. ¿Sí? esta, esta e, hace referencia a las exponenciales. ¿A qué exponenciales nos referimos? Puede ser, digamos, e a la x, e a la 3x, estas son todas exponenciales, pero también puede haber algo así, como 2 elevado a la 3x, ¿sí? 5 elevado a la, a la 4x, ¿sí? Cosas así. Esas son funciones exponenciales. Hasta ahí vamos bien, muchachos. Entonces, esta que está acá, esta integral, este ejercicio que les puse al comienzo, hagamos aquí el ejemplo. Ah, bueno, miren esto, esta mnemotecnia que está acá, muchas veces, esto tiene muchas maneras de aprendérsela, ¿sí? Uno la puede demostrar con la derivada del producto, pero algunos, para no hacer eso, en algunos libros aparece que, esto se hace así, la integral de u por db es, es una vaca vestida, de un, ah, no mentiras, una vaca vestida, o sea, esto hace parte del vestido de la vaca, o la cola de la vaca, yo no sé, la cola de la vaca vestida, de uniforme, vestida es esta b, una vaca vestida, con esta b, de uniforme, otros tienen, dice que, un valiente soldado vestido de uniforme, ¿sí? Y bueno, así, otros, bueno, tienen muchas maneras de, tienen muchas mnemotecnias, para aprenderse esa fórmula, realmente yo creo que la fórmula, no, no se necesita aprender, ya les digo por qué, si usted es organizado, no necesita aprenderse, ya les digo por qué, entonces miren, voy a hacer este ejercicio que teníamos ahí, que empezamos a hacer y no, y no pudimos, ejercicio, entonces vamos a hacer el ejercicio que, con el que pensamos la clase, y es la integral, de x, por e a la x, de x, ¿listo? entonces, tenemos que reconocer, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones que están aquí involucradas, muchachos? Esta x, ¿qué sería? Un polinomio, una inversa, una logarítmica, ¿qué sería esto? de todas las que están acá arriba, dilate, ¿qué sería este? ¿y qué sería esto? o sea, ¿qué funciones tenemos ahí, en, en, que se están relacionando, que se están multiplicando? ¿la primera, dónde la clasifican? Algebraica, ¿no? Algebraica, muy bien, algebraica, y la siguiente, exponencial, exponencial, entonces, según el hilate de acá arriba, ¿a cuál se le tendría que llamar u? ¿quién sería mi u? Ah, la algebraica, la x, la algebraica, porque se le da prioridad de izquierda, a derecha, la algebraica está primera, esa es la u, entonces, usted llama a esto u, pero inmediatamente surge la pregunta, ¿pero qué será el db? Tranquilo, el db es el resto, ¿no? El resto que queda, o sea, si usted toma este como u, pues el resto, que es todo esto que está acá, no le queda de otra, sino que es ser el db, a todo esto de acá, ¿listo? Acuérdese, bueno, ahorita se va a dar cuenta, que un db, o un du, siempre va a llevar el dx, bueno, o de respecto a la variable que se está derivando, que se está integrando, ¿sí? db, ¿sí? Listo, entonces ya tenemos, ya reconocemos quién es el u, ya tenemos quién es el b, entonces, ¿será que puedo subir esto un poquito más? Permítanme, y subo un poquito esto, para que no me quede tan, qué pena, tanto perfeccionismo, y subamos esto, bueno, ahí me gané unos cuantos, unos cuantos centímetros, entonces, u, u entonces es igual a x, entonces mire, lo voy a escribir así, tal cual, tal cual en ese orden, como lo estoy poniendo, db, es igual a qué, a e a la de x por dx, ¿listo? Ahora, ¿qué hacemos? De aquí a acá, noten que la, que la técnica de integración por partes, usted tiene el u, pero en algún momento va a necesitar el, aquí va a necesitar el db, usted tiene acá el b, pero van, el db, pero usted va a necesitar el b, entonces necesitamos encontrar, sabiendo que este es el u, y este es el db, necesitamos encontrar el d u, y el b, entonces el d u, ¿cómo lo encontramos? Pues derivando aquí en ambos lados, entonces d u, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la derivada de x? Uno, ¿sí? Uno, y acuérdense que siempre que derive, tiene que poner él, aquí sí es importante que no se le vaya a olvidar a usted el dx, bueno, tampoco en la otra sustitución, se le puede olvidar, pero aquí tampoco se le puede olvidar, ¿sí? dx, ¿sí? Miren esto, arriba tengo db, ¿cómo encuentro el b? ¿Qué será el b? A ver, si este era el db, ¿qué será el b? ¿Ustedes acuerdan los, los problemas que puse de, de aplicaciones de la integral? Los problemas de valor inicial, cuando teníamos, digamos, la derivada de la aceleración, y queríamos encontrar, ¿qué hacíamos? Integramos en ambos lados, ¿no? Entonces, ¿la integral de db cuál es? ¿Sí me entienden lo que toca hacer aquí? Aquí toca es integrar en ambos lados, porque la integral de db me va a dar b, y la integral de e a la x, ¿cuál es? e a la x, ¿sí? Devuélvase, mire, devuélvase, de aquí a acá, derive en ambos lados, db, db, dx, dx, e a la x, dx, ¿estamos bien? Entonces, usted no se tiene que aprender esa vaca, o esa cosa vestida de uniforme, sino, eh, usted puede hacer, ¿qué? Así ya usted sabe qué hace, u por b, menos la integral de qué, db por du, sí, ese es el caminito, u por b menos la integral de b por du, entonces aquí nos queda, sería, ¿qué es u? x, ¿qué es b? e a la x, entonces hacemos aquí, x, por e a la x, menos, la integral, db, por du, o sea, de e a la x, por dx, ¿listo? Seguimos acá, y entonces, ¿qué tenemos? Esto es x por e a la x, más, qué pena, menos, ¿y cuál es la integral? Siempre nos va a quedar aquí una integral, que se supone que tiene que ser, más fácil, que la que está acá, ¿cuál es la integral de e a la x? e a la x, ¿sí? Más, una constante, c, y fíjese que si yo hago aquí una prueba, si hacemos una prueba, hagamos la prueba, ¿cómo pruebo que esto me quedó bien? ¿Cuál sería la prueba? ¿Qué tendría que hacer con esta expresión? Derivarla. Derivarla, a ver, derivémosla, ¿sí? Al derivarla, ¿me tiene que dar qué? Yo espero que al derivar esto, me dé la que está acá, si me quedó bien, hagámoslo. Aquí toca hacer la derivada de un producto, entonces miren, la derivada de x, ¿cuánto es? es 1, ¿no? Por e a la x sin derivar, más, ahora derivamos qué, dejamos x sin derivar, por la derivada de e a la x, que sea la x, menos e a la x, y la derivada de la constante es qué, cero, y noten que este con este sé qué, se cancelan, y efectivamente la derivada nos da x, ¿por qué? por e a la x, ¿listo? ¿Hasta ahí todos? ¿Qué tal? ¿Sí entendieron la técnica? Bueno, a ver, dos minutos, voy a escoger a alguien al azar, quiero que intenten hacer esto, y alguien al azar me va a presentar lo que, lo que hizo. Y van a hacerse este, ejercicio. Van a hacerse, la integral, de x al cuadrado, por e a la x, de x, ¿listo? ¿Ya todos? Escríbanla, anótenla. Ahí se les dejé en el grupo de WhatsApp, ¿listo? Acero, Santiago. Presente, profe. Cristian Samir. Cristian. Cristian Albarracín. ¿Me escuchan? Sí. Cristian está, no. Lucía Álvarez. Lucía Álvarez. Melisa Beltrán. Presente, profe. Mateo Beltrán, por ahí lo vi. David Casallas. Presente, profe. Santiago Chinza. Presente. Alejandra Cordero. Presente, profe. Julián Cortés. Julián Cortés. Julián Cortés. Julián Cortés. Julián Cortés. Julián Cortés. Valeria García. Valeria García. Juan Manuel Gómez. Presente. Tatiana Henao. Presente. Karol Hoyos. Profe, ya me escribió que tiene problemas de internet allá. ¿Dónde está? ¿En dónde se encuentra ella? Ella vive en Córdoba, creo. Mayra Huertas. Presente, profe. Sara Martínez. Presente, profe. Ivonne Merchan. Presente. Uy, Ivonne. ¿Tú sí ves las clases, Ivonne? Sí, señor. Ya están subidas en la carpeta. Ah, ¿y entregaste tu evaluación diagnóstica, sí? Sí, señor. Laura Muñoz. Presente, profe. Laura Niño. Presente, profe. Laura Prieto. Presente, profe. Nelson Puerto. Presente, profe. Sebastián Puerto. Presente, profe. Sergio Ramírez. Presente, profe. Paula Ramos. Presente, profe. Pues, Paula, también muchísimas fallas, demasiadas. Ya los resúmenes están subidos en la carpeta. ¿Y pudiste hacer la evaluación diagnóstica? Sí, señor. ¿Cómo te fue? ¿Complicado o fácil? Pues, sí, se me complicó un poco, pero pude, viendo los videos. Muy bien. Nicolás Roa. Presente, profe. Kevin Serrato. Kevin Serrato. Juan Tobar. Juan Tobar. Presente, profe. Catalina Torres. Presente, profe. Karen Vargas. Presente, profe. Diego Belandia. Diego Belandia. Carlos Zorro. Presente, profe. Bien. Entonces, a ver, Ivonne, Ivonne Merchan. ¿Cómo hacemos este ejercicio, Ivonne? Pues, no lo acabo. Pero, U sería X al cuadrado, ¿no? Sí, muy bien. Tomamos U igual a X al cuadrado. Y, ¿Quién sería el de B? Pues, todo lo que queda acá. Sí, señor. Listo. Y bien, ¿Qué hiciste entonces? Entonces, pues, derive, encontré de U, que sería 2X. Muy bien. De U sería igual a 2X. ¿Y de B? Y de B. Yo perdí un poquito. ¿Sería igual a la X? ¿Quién? O faltaría algo. De B. De B, no. De B sea la X con el de X. Todo esto. Mira. Ah, bueno. Aquí me lo embarré. Este de U es 2X. Y aquí toca dejar un qué. Un de X. Miren. Esto es importante. Miren. Que el de X tiene. El de U tiene un de X. Y el de B también tiene de X. Y aquí. De aquí a acá me toca hacer es una integral. ¿Cuál es la integral de A a la X? De aquí a acá hay que hacer una integral. La integral de D es B. Y la integral de A a la X, ¿Qué es? Ivonne. A a la X, ¿No? Muy bien. Listo. ¿Y aquí qué hacemos? U por B. Menos la integral de qué. De B por de U. Para que nos aprenda esa neumoteca. Entonces, ¿Qué quedaría? X al cuadrado por A a la de X, ¿Cierto? Menos la integral de qué. ¿Qué colocamos acá? Ivonne. El de U. O sea, 2X de B. ¿Sí? 2X. E a la X. Y aquí voy a dejar el qué. El de X. ¿Sí? O sea, miren. Todo esto. Todo esto. Ay, madre. Todo esto. Con esto quedó acá. Sino que dejo el de X a lo último. Y aquí, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué día se te ocurre igual? ¿Qué podemos hacer? Tú ves esto. ¿Y qué día se te ocurre? ¿Qué crees que puedes hacer? Ah, Ivonne. ¿Qué de ahí? Creo que no sé. Con este 2. ¿Qué podrías hacer con este 2? Esa es una constante, ¿No? Entonces, uno la podría apartar. Eso. Muy bien. Parece que Ivonne siguió los videos. ¿Y ahora qué hacemos con esta? ¿Cómo desarrollamos esta integral, Ivonne? ¿No se les hace conocida esta integral? ¿La de X por E a la X? Es la que hicimos en el anterior ejercicio. Es la que hicimos en la anterior, miren. Que sabemos que es X a la X menos a la X. ¿Sí? O sea, ya sabemos que esto es X por E a la X menos E a la X. Y aquí aplicamos la propiedad que es distributiva, ¿Sí? Es decir, noten que este es un ejercicio. Si me lo ponen de primerazo, ¿Cuántas veces tenía que haber hecho partes? ¿Cuántas veces tocaba hacer integración por partes en este ejercicio? Para empezar, tocaba hacer ¿Qué? Una, ¿No? Y aquí nos encontrábamos una que también era por partes. Es decir, que este es un ejercicio en la que ¿Cuántas veces hay que hacer integración por partes? Dos veces, ¿No? ¿Sí? ¿Y de dónde viene eso? Porque tengo el X a la cuadrado. Si tuviera X a la 3, sería 3 veces. Si tuviera X a la 10, sería 10 veces partes. Si tuviera X a la 20, sería 20 veces partes. Entonces, debido a eso, por eso es que este método de integración por partes, para este tipo de funciones, se tiene una forma de hacerlo más rápido, ¿Sí? Bueno, realmente les voy a decir esta cosa. Yo la integración por parte la divido en tres, en tres tipos de, en tres tipos de casos, ¿Sí? Yo no lo he visto en ningún libro, es mi manera de organizarlo. Pero se me hace que es como mejor comprenderlo así. Entonces, miren lo que yo hago, caso 1, pues creo que hoy alcanzo a explicarles el caso 1, y la siguiente clase explicamos el caso 2, caso 3, y hacemos solo ejercicios, ¿Listo? Del taller, para que lo puedan realizar este fin de semana. Entonces, voy a dividir la integración por parte en tres casos. Entonces, usted siempre que vea una integral, diga, ¿Cuál será el caso que me está diciendo el profe? ¿Cuál será el 1, será el 2 o será el 3? Y dependiendo del caso, pues usted lo aborda. Entonces, el caso 1, el caso 1 son las integrales que son de la siguiente forma. ¿Qué usted tiene? Usted tiene una función acá. Tiene una función polinómica. O bueno, tiene una función algebraica. Sí, o acá tiene una algebraica. Tiene una algebraica. Tiene una algebraica. Bueno, ¿en particular un qué? Es que las funciones algebraicas son muy grandes. ¿Sí? Ahí están las funciones racionales, están las polinómicas, están las que tienen raíces. Pero... En pocas palabras, aquí me refiero a que usted tiene un qué. Un polinomio, ¿sí? Usted aquí tiene un polinomio. Y acá lo tiene acompañado. Tiene un polinomio. Y aquí usted tiene una trigonométrica. Tiene una trigonométrica. Tiene una función trigonométrica. O una función, ¿qué? Exponencial, ¿sí? Ojo ahí. Importante lo que voy a decir. Este método solo sirve para estos casos, muchachos. Ahora no es que vayan a usar este método para todo lo que se le aparezca. Solamente si tiene una algebraica, o sea, un polinomio, acompañado de una trigonométrica o una exponencial. Va a aplicar el caso 1, ¿sí? El caso 1, en los libros lo llaman integración. Lo llaman integración por tabulación. Sí, préstale mucha atención. Integración por tabulación. Realmente es, surge de aplicar varias veces la integración por partes. Voy a hacer esta de arriba por tabulación. Para que se den cuenta lo rápido que va a salir. Entonces, algebraica. ¿Alegerica qué significa? Que usted tenga de pronto x al cuadrado. Que tenga, digamos, x al cubo más 2. ¿Sí? Un polinomio. x a la 5. x a la 4 más 3x. Bueno, cosas así. Trigonométrica o exponencial. ¿A qué me refiero? Digamos que usted tenga seno de qué. De 5x. Coseno. De 3x. Bueno, cosas como estas. ¿Sí? Exponencial. E a la 3x. Cosas así. 2 a la 5x. Bueno, en fin. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí bien? O dudas hasta el momento, muchachos. O sea, si usted llega a tener la función x al cuadrado por el seno de 5x. Pues es este caso. O si usted tiene x a la 4 más 3x. Por 2 a la 5x. Es este caso. O si usted tiene, digamos, x a la 5 con e a la 3x. Es este caso. ¿Vamos bien o no? ¿Dudas? Bien. Entonces, voy a hacer entonces un ejemplo de este caso. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Y ahí en qué ejemplo voy a hacer. Voy a hacer el mismo ejemplo que hicimos acá arriba. La de x al cuadrado por e a la x. Entonces, pongo aquí la integral de x al cuadrado por e a la x de x. Vamos a hacer esto. Entonces, note que, ¿qué tenemos? Tenemos una algebraica con una, ¿qué? Con una exponencial. Por lo tanto, se puede aplicar este caso. ¿Sí? Porque este caso es que usted tenga algebraica acompañada de exponencial o algebraica acompañada de qué? De trigonométrica. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo es ese método de portabulación? Usted va a hacer una tabla. En donde aquí va a poner derivadas. Acá pone derivadas. Y acá va a poner integrales. ¿Sí? ¿Derivadas de quién? Vamos a derivar sucesivamente. Vamos a hacer las derivadas de orden superior de x al cuadrado. ¿Qué pasa si usted coge x al cuadrado? Lo deriva. Vuelve y lo deriva. Vuelve y lo deriva. Vuelve y lo deriva. ¿A dónde va a llegar? Cuando usted coge un polinomio y lo deriva. Sucesivamente. Bueno, encuentra las derivadas de orden superior. ¿A dónde llega? ¿Al cuadrado o al cuadrado? A cero. ¿A cero? ¿O a dos? A cero. A cero. Muy bien. Entonces, miren. Si usted deriva sucesivamente. Acá le va a dar dos x. Vuelve y lo deriva. ¿Le da cuánto? Dos. Vuelve y lo deriva. ¿Y le da qué? Cero. Entonces, note que esto no tiene pérdida. Acá usted, como siempre, va a poner la algebraica. Seguro la algebraica en algún momento, el polinomio. En algún momento, usted tiene que llegar a cero. Entonces, usted va a saber hasta dónde va a terminar. Termina cuando llegue a cero. Aquí vamos a hacer las qué? Las integrales. ¿De quién? De e a la x. Sí, o sea, de la exponencial. La pone aquí. La integra una vez. ¿Cuánto le da? E a la x. Vuelve y la integra. ¿Cuánto le da? E a la x. Vuelve y la integra. ¿Cuánto le da? E a la x. Todas dan e a la x. Ahora, lo que va a hacer es que va a trazar unas líneas de la siguiente forma. Esta va con esta. Esta va con esta. Y esta función va con esta. O sea, une la primera con la segunda y ahí todas van paralelas. Sí, la primera con la segunda de esta línea. O sea, traza las líneas de esta forma. ¿Sí? Y aquí vamos a poner unos signos. Pone así los signos. Más, menos, más. ¿Listo? Y entonces empezamos. X al cuadrado. ¿Sí? Los signos aquí van intercalados. Siempre empieza con más. Entonces, X al cuadrado por e a la x y multiplíquelo por el más. Entonces, ¿qué me queda? X al cuadrado por e a la x. ¿Sí? Ahora, 12x e a la x y multiplíquelo por este menos. Entonces, ¿qué nos queda? Menos 12x e a la x. ¿Sí? 2 por e a la x y multiplíquelo por este más. Entonces, ¿qué nos queda? Más 12 a la x. Y luego póngale la constante ¿qué? C. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué les parece? Fíjese que lo que me dio aquí es exactamente lo que tengo acá. Pero aquí tocó aplicar ¿cuántas veces partes? 2. ¿Sí? ¿Otro ejemplo? Ope. Ope, ope, ¿qué pena? Cuéntame. Es que arriba aquí queda un negativo. El. El 2. ¿Cómo si yo lo embarré acá? El x. Ah, sí. Era para ver si están atentos. Este menos con este menos ha quedado más. O sea, me había quedado mal. Porque este dice que es más. Sí, gracias. Para ver si estaban atentos. No se dieron cuenta. O sea, que no estaban atentos. Porque no se dieron cuenta antes. Sí, pero yo me di cuenta. Pero para no interrumpir en la técnica. Ah, bueno. Vamos a creerle entonces. Listo, muchachos. Entonces, miren. ¿Cómo hacemos esto? ¿Hagamos? ¿Tenemos cuánto? ¿10 minutos? Esta. A ver, quiero que alguien me muestre esta. X al cubo por el seno de 4X. El primero que le envíe. Con esta estrategia le damos puntico. Solo tenemos 7 minutos. O sea que tienen por ahí 2 minutos, 3 para hacerla. 3 como en el encuentro de integrales. ¿Tenemos? ¿Qué tal les parece este caso? Muy fácil, ¿no? Chévere. A mí me parece muy chévere. ¿Ustedes no los emocionan? ¿No le encuentran emocionado esto? A mí en particular se me emociona. ¿Sí les gustan las matemáticas? Si estudian ingeniería es porque les gustan las matemáticas muchísimo. ¿O no, muchachos? A todo ingeniero le encantan las matemáticas. Les fascina, diría yo. ¿Ya? ¿Alguien me lo envió? No, demorado. Se pasó. Un minuto. Eso no se lleva ni los 2 minutos. Eso es por ahí un minuto. Gracias. Muchachos. Gracias. pues ya nos dieron el servidor para el encuentro si saben que es el servidor muchachos si saben que es el servidor el encuentro tiene su página su página propia y todo el programa se ejecuta desde una página de internet haga de cuenta como un zoom pero eso es especial para la competencia del encuentro de integrales porque tiene los controles en donde el primero que conteste envía la integral, al otro se le bloquea el teclado, se revisa que la integral haya quedado bien si no le quedó bien queda penalizado y el otro tiene todo el tiempo para terminar su integral es muy chévere listo, no me tocó hacerla nadie la hizo Mateo quienes están aquí son Mateo, Carlos en eso estoy profe Mateo, Carlos, Ivón Karen profe yo se como hacerla pero pues no estoy en la casa entonces no tengo donde escribir para enviártela no pues todos sabemos hacerla pero la queremos ver es que este método no es nada del otro mundo uno lo ve y uno ya lo aprende en un segundo pero es escribirla miren x a la 3 y aquí que ponemos se nos va a acabar ya el tiempo me tocó hacerla y acá seno de qué de 4x derivo y cuánto me da 3x al cuadrado vuelve y derivo cuánto me da 6x vuelve y derivo cuánto me da 6 vuelve y derivo cuánto me da 0 a esa misma altura vamos a hacer entonces las integrales entonces a ver Juan cuál es la integral de seno de 4x Juan David Casallas sí que tú dijiste que estabas en Juan David fue el que me dijo que sabía cómo hacerla pero sería creo que menos un menos coseno menos un cuarto menos un cuarto menos un cuarto del coseno del coseno de 4x y si vuelves y la integras qué pasa como hay que apartar como hay que apartar esta constante hay que ir a menos seno de 4x sobre 8 perfecto si me entienden por qué muchachos porque miren al volver a integrar esta hay que apartar esta constante y esta va a volver a sacar menos un cuarto va a sacar un cuarto un cuarto del seno de 4x por este un cuarto entonces va a quedar menos un octavo ¿cierto? del seno de 4x y cuando vuelva a integrar esta qué ocurre esta de seno de 4x pasa lo mismo de arriba va a salir otro va a salir ahora un menos un cuarto con este octavo cuánto me da un 16 de coseno de 4x un 32 un 32 sí ah no entonces aquí les barramos aquí no es un octavo acá es 4 por 4 un 16 acá era 16 sí y acá es 16 por 4 cuánto es 64 64 acá es 64 positivo coseno de qué de 4x sí positivo ¿por qué positivo? porque este sale negativo con este menos queda positivo ¿vamos bien o alguien se perdió? el que se pierda me dice tranquilo cero aquí volvemos otra vez hacemos la de coseno ¿qué nos va a dar? sale otra vez un qué un cuarto ¿sí o no? ¿y cuánto es 64 por 4? 256 256 256 entonces esto es 1 sobre 256 positivo positivo porque la de coseno ¿cuánto da? da positivo seno de qué de 4x y listo ya la tenemos simplemente tenemos que hacer este multiplicado por esta esta con esta esta se va a multiplicar con esta y esta se va a multiplicar con esta ¿cómo son los signos? acuérdese siempre empieza con signo ¿qué? positivo negativo positivo negativo y ya lo tiene entonces aquí sería la respuesta tomando impulso porque va a salir un poco larga entonces la respuesta sería menos un cuarto ¿cierto? de x a la 3 coseno de 4x ¿sí? la siguiente pero con signo negativo es menos pero con este menos queda más más 3 dieciséisavos ¿de qué? del seno de 4x la siguiente ¿qué nos va a dar? positivo ¿no? 6 sobre qué eso se puede simplificar ¿sí? 6 sobre 64 pero lo voy a dejar así porque ya no tenemos tiempo coseno de 4x y la siguiente ¿qué será? menos 6 sobre 256 ¿sí? menos 6 sobre 256 ¿qué? seno de qué de 4x más una constante c ¿qué tal les parece? bien y listo muchachos para el que haya terminado ya el taller de sustitución ahí está ya está subido el de integración por partes para que lo vaya adelantando puede ir mirando los que son de este caso y los puede ir adelantando listo muchachos que tengan buen buen día entonces seguimos entonces en la próxima que les vaya bien juiciosos chao profe gracias chao profe hasta luego profe chao profe gracias chao profe chao juiciosos gracias profe chao Karin profe yo tengo una duda sí cuéntame porque se intercala el seno y el coseno es que no me queda muy claro esa parte ¿por qué se intercala? sí es que si ves queda seno ah sí queda intercalado porque porque se hacen integrales integrales sucesivas sí mira aquí se hacen derivadas sucesivas sí pero aquí son integrales sucesivas ¿cuál es la integral de seno de 4x? ¿te acuerdas la clase pasada? ¿el resumen? sí señor ya lo hice ¿tú lo tienes ahí a la mano? ¿sí? no profe en este momento no lo tengo ahí a la mano pero ya lo estoy viendo lo estoy viendo en pantalla mira la integral del seno es cuando tiene aquí un numerito es menos 1 sobre ese número coseno de ax y la del coseno cuando tiene acá un numerito es positiva 1 sobre ese número seno de ax ¿sí? entonces aquí cuando tú haces esta pues la integral va a ser ¿qué? esta está fácil porque esta ¿qué va a ser? menos acuérdate que la del seno da con signo ¿qué? la del seno da negativa entonces por eso es que nos queda menos 1 sobre 4 ¿sí? fíjate que el que estaba aquí mira dónde quedó ¿sí? y queda el coseno de 4x ahora de aquí a acá tienes que hacer nuevamente la integral pero entonces tú apartas esta constante y tienes que hacer la de coseno de 4x ¿y cuál va a ser la integral de coseno de 4x? miremosla acá aparte esa va a ser positiva ¿qué? un cuarto ¿sí? seno de qué seno de 4x pero tienes que multiplicarla por la constante que tienes acá afuera que es menos un cuarto entonces te queda menos 1 sobre 16 seno de 4x ¿sí? y nuevamente la del seno la haces y te va a dar esta ¿sí? y al multiplicarla por esta pues va a quedar que como es negativa queda esto positivo 1 sobre 64 coseno de 4x y así sigues ah vale listo es de práctica es de práctica hay que sentarse y acederle y luego la pone una en un programa la puede poner en python y compara para ver si le da lo mismo ¿sí? vale gracias Sara bueno listo nos vemos ahorita nos vemos ahorita virtual virtual porque yo no estuve a rinderme a perder clase ¿listo? vale chao 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 que te hay